Yo sé también, señor Fejó, que usted está pensando que podría ocurrir estos días lo del chiste-anécdota. Ya sabe, aquel del pueblo al que va una compañía de teatro y un paisano está empeñado en formar parte de la función. Y claro, al final para librarse el director le dice, oye, mira, vale, vale. Va a pasar una cosa fácil. Cuando te llamemos al estrado lo único que tienes que decir es, viva Carlos V. Punto. El hombre repite machaconamente la frase horas y horas y en el momento que la llaman salen del público y suelta, viva Kirlos Canto. Pero claro, usted espera que hoy o el viernes alguno suelte un Kirlos Canto. Yo ya he visto tantas cosas en este hemiciclo, oiga, que no descarto nada. Uno sabe cómo entra, pero casi nunca cómo sale. Pero lo que le puedo asegurar es que los cinco votos del PNV están muy pensados y muy ensayados y van a ser no a su investidura.